Mírame 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 Si pasa el tiempo Mata, apúrate Si me resigno el dolor Te acaba el valor Y muero de amor No te vayas Con los sueños te pido No me dejes con los miedos y el frío Encomiendo ciego, loco y perdido Juro que olvido que existes en el mundo Digo no, 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 no No quiero más, viven en soledad Me esperas sin albar Pobre hombre Pobre hombre Y eso Vamos en un domicilio Vamos azul